Buenos días. Señora Elvia. Señora Elvia, buenos días. A usted, para usted de la casa. Les traigo una sorpresa muy especial. Con mucho cariño para usted. Yo sé que fue su cumpleaños el día lunes. Y hay unas personas muy lindas que están un poquito lejos, pero le van a agradecer muchas felicidades. Y le dicen, estas son las mananitas que cantaba el rey David. Hoy por ser su cumpleaños, se las cantamos a ti. Despierta, el río despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pananitas cantan. La luna ya se metió. Y que viva nuestra compañera. Bueno, señora Elvia, este regalo con mucho cariño. Por aquí hay unas personitas que usted seguramente las recuerda. Será por allí en su familia, sus hijos. Y bueno, aquí le envían un mensaje muy especial. Vamos a ver quiénes serán ellas. ¿Qué le dicen por aquí? A ver. Vamos a abrirlo. Dice, mami Elvia, que tengas un feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga siempre. Te deseamos de todo corazón. A pesar de la distancia, tu hija Amparo, tus nietos, Adriana, Giovanni, Vinicio y todos tus nietos. Eres una gran madre y abuelita. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Aplausos para mi cumpleañera! ¡Bravo! Y bueno, ¿qué les parece si les deseamos a doña Elvia muchas felicidades? ¡Felicidades! 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 ¡A María Elvia! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y que tenga dicha toda la vida para nuestra reina. A ver por aquí, una coronita. Y bueno, vamos a tomar una foto con usted. Mira la cámara, doña Elvia. ¿Vas a entrar, Miguel? Saca papel. Eso, ahí. Una reina, eso. Una reina, claro que sí. A ver, doña Elvia. A ver, a ver. Ahí, por aquí. A ver. ¿Ahí está bien? Sí. Bueno, y antes de despedirnos, quiero que todos me ayuden a...